Bien, buenos días. En este ejercicio, cuyo objetivo es el de ejercitarnos un poco con todo lo que se ha dicho en las grabaciones de los vídeos anteriores, vamos a hacer operaciones combinadas en el conjunto de los números enteros. Siempre con números enteros, de momento. Una observación, y es que como no hemos hablado aún ni de la operación potencia, ni tampoco de la división entera, y por supuesto todavía no hemos trabajado las raíces cuadradas de números enteros, no van a intervenir en este ejercicio. Bien, vamos a ver este ejercicio, que lo voy a escribir aquí en la siguiente pizarra. Ejercicio. Menos 4, por 7, menos, menos 1. Estoy haciendo una grabación de puramente práctica. Más valor absoluto de menos 8, más 5, por, cuando hay un paréntesis no hace falta poner el punto del producto. 6 menos el opuesto de 1, cierro paréntesis, más menos 3, por 5. Bueno, vamos a respetar la prioridad de las operaciones. Primero tenemos que hacer los paréntesis, y en cualquier caso, dentro o fuera de los paréntesis, primero las multiplicaciones, luego las sumas y las restas. Los opuestos y los valores absolutos deben ir despejándose al paso, como ahora vamos a ver. Esto que estoy señalando, estos bloques de operaciones, los puedo ir haciendo en un solo paso. Podría primero escribir menos 4, por 7, sin realizar la multiplicación, pero para ganar tiempo lo voy a hacer al paso también. Menos 4, por 7, es un número negativo, porque ya sabemos que menos por más es negativo. Nos da 28, menos 28. Aquí, menos ahora. Este menos es este menos de ahí. Conservo el paréntesis grande, y ahora voy a escribir qué es lo que me queda dentro. El valor absoluto de menos 8 es 8. Más 5 por, a ver, 6. El opuesto de 1 es menos 1. Lo escribo así. Y más, más por menos es menos, y 3 por 5 es 15. Bien. Menos 28. Ahora, menos. Menos 1 más 8 es 7. Más 7. Más 5, multiplicado, abro paréntesis. 6 menos, menos 1. Si recordamos, podemos aplicar ahora la regla de los signos, porque ya hemos hablado de la multiplicación. Y nos queda menos por menos más, 6 más 1, por tanto. Y más por menos, con el 15, menos 15. Y así vamos clarificándolo todo. Menos 28, menos por más, menos, 7, más, 6 más 1 primero el paréntesis, 5 por 7, y menos 15. Menos 28, podría hacer ya esta resta, pero me reservo para el final, 7 por 5, 35, y menos 15. Bien, y ahora caben aquí varias posibilidades. Podemos agrupar todos los números positivos por un lado, todos los negativos por otro, sumar unos y otros y luego restarlos. Pero lo voy a hacer de izquierda a derecha, operándolos por pares. Menos 35, fijaros que estoy utilizando las propiedades básicas, conmutativa, de la suma y la multiplicación, asociativa, de ambas también. Más 35, menos 15. Esto será igual, como menos 35 y más 35 dan como resultado el 0, pues tenemos 0 menos 15, que es igual a menos 15. Y aquí terminamos este ejercicio de repaso.